En la iglesia católica no se hace propaganda de ningún partido pero se le invita a la población a que como ciudadanos cumplan con el deber de ir a votar ya que así se nos dará la oportunidad de elegir a quien nos gobernará fueron las palabras del señor cura Francisco Correa Galván de la parroquia del dulce nombre de Jesús en Ciudad Fernández Bueno, pues primeramente se han iniciado con mucho movimiento las campañas en estos días y que bueno, pues yo creo que los candidatos deben darse a conocer y deben dar a conocer sus propuestas y sus planes para en caso de ser electos por el pueblo pues tengamos claridad en lo que ellos nos proponen y lo que ellos ofrecen teniendo la oportunidad de gobernar Nosotros como iglesia hacemos un llamado a toda la sociedad en general a estar conscientes de que es una obligación moral muy fuerte para nosotros el dar nuestro voto ojalá que no haya abstencionismos porque eso no nos ayuda como sociedad Yo creo que la fuerza de la sociedad pues es el voto y es un llamado a asistir a las urnas a votar y sí, sobre todo, no dejarnos llevar por la pasión ni dejarnos llevar por otros sentimientos debemos ser muy objetivos a la hora de elegir a las personas que queremos que nos gobiernen debemos fijarnos bien sobre todo en los valores en los valores, en la forma de vida de cada uno de los candidatos yo creo que esa es una obligación, es un deber moral de todo ciudadano dar el voto consciente, dar un voto con dignidad que no demos un voto apasionado o movido por otros intereses que realmente demos nuestro voto con dignidad, con conciencia de a quien estamos dando nuestro voto y sobre todo pues hacer lo posible por conocer su plataforma política de cada uno y nosotros como sociedad pues velar y cuidar por el buen gobierno y colaborar con ello porque no todo es de quien gobierna la responsabilidad nosotros como ciudadanos tenemos mucha responsabilidad en todo lo que se refiere al bien común ¡Gracias!